Codos atrás, cabeza de ormeca, estatura de enano, piensa pingüino, chuchuagua, 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 chuchuagua. En el campo de la herida, a su medio sentimiento, soy feliz, soy feliz, hoy también, hoy también, manos al frente, manos al frente, jugares arriba, jugares arriba, Codos atrás, cabeza de ormeca, estatura de enano, piensa pingüino, cola de pato, chuchuagua, 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 chuchuagua. Fuerte el aplauso, pacífica valer, tenemos, venga un minuto de foto, un minuto de foto y nos damos, one in a speech in time, un minuto de foto, venga un minuto con todos los pedecitos de los...